Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos Hoy vamos a hablar de literatura porque nos visita un importantísimo escritor argentino como es Antonio Dalmaceto, que hace bastante que no venía por acá por el programa para hablarnos de su último libro, Cita en el Lago Mayor, y de muchas otras cosas hay mucho tema para hablar con Dalmaceto y vamos a hablar también de medios, porque hay dos también excelentes libros sobre medios que han salido en el último tiempo a fines del año pasado salió Argen Lix de Santiago O'Donnell sobre este fenómeno de Wikileaks, ¿no es cierto? estos cables de la Embajada Norteamericana que se han infiltrado por medio de internet en Wikileaks y han dado tanto que hablar ahora salió otro libro, específicamente sobre el tema de los medios se llama WikimediaLix y los autores son Martín Becerra, el investigador de medios Martín Becerra y el periodista Sebastián Lacunza con ellos vamos a empezar hablando pero antes vamos a ver un pequeño informe sobre Wikileaks que hemos preparado Wikileaks es una organización internacional que publica informes y documentos con contenido sensible en materia de interés público preservando el anonimato de sus fuentes su creador es Julian Assange sus actividades más destacadas se han centrado en la difusión de los documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos a fines de 2010 se publicaron en el servidor de la organización y de manera simultánea en The New York Times de los Estados Unidos The Guardian del Reino Unido, El País de España, Le Monde de Francia y Der Spiegel de Alemania Bueno, dos libros, dos libros y tres autores Argen Lix de Santiago O'Donnell que lo sacó el año pasado libro que fue muy comentado todavía no había venido por acá, me alegro mucho de que te saca Santiago Muchas gracias Cristina Y acaba de salir hace un mes o dos WikimediaLix Si Santiago O'Donnell en Argen Lix tomó todos los cables de Wikileaks sobre Argentina en WikimediaLix Martín Becerra y Sebastián Lacunza se dedican específicamente al tema medios los cables que hablan de medios pero no solo argentinos sino en toda América Latina así que realmente hay un material en los dos libros bastante imperdible yo creo que los cables completos por primera vez sobre Argentina salen en Argen Lix, no salieron en los diarios algunos diarios sacaron unos, otros 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 Eso lo aclara muy bien Becerra Y otros ningunos Y otros ninguno Ningún diario Y están acá en el libro Eso lo aclara Martín Becerra Me dio gracia porque Martín Becerra escribió el prólogo de Argen Lix Así es Y O'Donnell escribió el prólogo de WikimediaLix Está todo muy relacionado y en el prólogo de Argen Lix justamente hablas de eso Martín de que por ahí hay tanto enfrentamiento entre los medios Yo sé más que cada medio tomó los cables que le venían mejor Sí, a veces uno cree que el enfrentamiento que hay en el campo periodístico argentino facilitaría digamos la aparición de algunos temas porque en el marco del enfrentamiento unos quieren golpear al adversario y este a su vez defenderse Claro, y saldrían todos Y se supone claro, pero en realidad no es así Y hay muchos ejemplos para demostrarlo Pero el libro de Santiago es un ejemplo contundente Hay información relativa a digamos la vinculación de la elite política, empresarial, mediática de la Argentina con la Embajada de Estados Unidos que es incómoda para cualquiera de los posicionamientos públicos más evidentes que hay en el campo periodístico y entonces en general los medios evitan hablar de esos temas y por eso estos libros me parece que tienen la ventaja digamos de superar ese incómodo condicionante Porque hay otro elemento que me parece que es muy interesante que está marcado creo que en el prólogo tuyo Santiago que es justamente este tema de que cuando Assange tiene todos estos cables acude a los diarios para publicarlos o sea, internet todavía necesita del prestigio o de la institucionalidad de un diario Sí, es como que todavía no se ha adueñado de la agenda yo creo que cuando se adueña de la agenda va a cambiar también la forma en que se eligen las noticias porque hasta ahora el editor del diario decide esto es lo importante que se yo y más o menos se arma en Youtube o en Facebook funciona otro mecanismo digamos si el perro que se toma una cerveza deciden 10 mil millones de personas que eso es lo más importante del día eso es lo más importante del día y esa transición no se ha dado y creo que un poco lo que destacaba Martín y sobre todo que queda muy claro en el libro Wikimedia Leaks es que se produce un pacto en el cual al necesitar Wikileaks a los diarios los diarios a su vez eligen qué información dar entonces mucha de la información que Assange quería dar no aparece en los diarios entonces de ahí inclusive la ironía de que volvemos a un medio el más antiguo de todos para poder contar cosas sobre la tecnología y la comunicación que se viene porque los medios... Hacia el libro El libro, el primer medio Claro, se vuelve al primer medio de todas maneras yo no sé cómo va a evolucionar Internet creo que ninguno de nosotros sabemos pero ustedes hablan en algún momento justamente si los diarios toman la información sesgada cómo se pierde por las corporaciones y los grandes grupos se pierde ese espacio del ágora creo que decís vos en algún momento que es el espacio de la opinión independiente del periodismo independiente eso lo iría tomando de alguna manera el ágora sería ahora Internet pensaba yo seguramente pero yo creo que ahí el problema que se produce un poco y que es lo que la gente menos sabe y solamente lo que estamos muy metidos en los medios lo vemos y creo que esto fue lo que aparece en nuestros libros es que daría la impresión como decía Martín de que están divididos los campos y sin embargo la corporación periodística está muy unida y tiene muchos lazos entre ellos hay muchos lazos entre por ejemplo Página 12 y Clarín hay muchos lazos entre Tiempo Argentino y Página 12 La Nación con Clarín o sea, la corporación periodística además de los intereses políticos que dividen digamos a los distintos medios hay un montón de intereses que nos nuclea por ejemplo ahora hace poco se hizo la paritaria para todos los diarios bueno, el abogado de La Nación representaba Página 12 o sea, hay un montón temas gremiales, claro no, pero no solo en el tema en el tema, por ejemplo, si uno lee atentamente Página 12 no es un diario de atacar a Clarín como por ejemplo Tiempo Argentino y Tiempo Argentino no ataca Página 12 o sea, hay un montón de cosas que si uno está dentro lo sabe pero creo que eso es un poco a lo que se refería Martín muchas cosas no salen porque el mundo de las comunicaciones y el mundo periodístico es una corporación en sí misma y también se cuida y eso hace que muchas veces no veamos algunas cosas ahora, qué notable, ¿no? Sebastián, por favor, hablá vos también un poquito digo, una cosa, yo no le pregunté todavía pero quiero escucharlo a Sebastián porque una cosa notable a raíz de lo que dice Santiago él va y consigue los cables y se reúne con Assange que parece un policial eso y ahora quiero que lo cuentes un poco enviado por Página 12 vos trabajás en Página 12 yo trabajo en papel, pero en realidad y después resulta que pero Assange se conecta con periodistas justamente porque sabe esto de que hablamos que los medios por ahí son mucho más cautelosos entonces va directo a los periodistas Assange se comunica conmigo firma el contrato conmigo pero yo lo firmo en representación de Página 12 y con el compromiso de que Página 12 publique material y eso por supuesto ha hablado con Página 12 o sea, él mismo tuvo de entrada esa cosa al principio de ir a los periodistas y después otra cosa que para mí hizo muy bien que al principio iba a los diarios más importantes del mundo y después le abrió la puerta a los diarios de Tercer Mundo el último envío de los cables de Stratford lo trabajó con nosotros con otros medios con blogs con nuevos medios con ONGs digamos que abrió un poco también el abanico también debe haber abierto porque no le fue bien cuando los cinco diarios que eligió al principio después le hicieron causas por acoso sexual y aparte no daban lo que él quería dar había mucha información que no aparecía claro pero terminan tirándolo bajo a él también y de qué manera consumiéndolo ¿no Sebastián? sé que en el caso de digamos acá está Santiago que hizo un muy buen laburo personal me parece que la trayectoria el camino que ha tenido la difusión de Wikileaks en Argentina reivindica un trabajo de una persona de un periodista un trabajador de prensa porque él primero nos ganó de más a todos los que estábamos buscando los cables ustedes también querían llegar yo trabajo en ámbito financiero y yo había hecho un intento me habían contestado estaba ilusionado y apareció Santiago un domingo a la mañana en Página 12 y bueno la verdad que cuando publicó Página 12 también rompió una dinámica que venía dándose por la alianza con los grandes medios que era básicamente para el mundo hispanohablante el diario El País pero también los otros que canalizaban mucho con La Nación y Clarín sobre todo La Nación Santiago en Página 12 impuso otra agenda que fue insuficiente por los motivos que Santiago mencionaba anteriormente y después el libro que también rompe otra dinámica porque rompe esta dinámica de los silencios binarios entonces a nosotros nos dejó un espacio que nosotros lo vimos para hacer el libro que era abordar el tema mediático más en profundidad al caso argentino pero a su vez había todo un análisis de época para hacer para analizar diferencias y similitudes en un continente en un momento donde se puso en juego el tema del poder de los medios y la confrontación con los medios si uno compara porque hay capítulos en este libro dedicados a cada país y si uno ve una constante son las grandes corporaciones mediáticas ahí hay una constante sí son las corporaciones mediáticas y sus vínculos que nunca son blanco negro con los gobiernos el caso de Ecuador es un caso muy interesante y además también es muy interesante el lugar que ocupa la embajada como cronista de lo que ocurre en cada país por supuesto no es un cronista desapasionado ni neutro no existe pero pero es un cronista se lleva buenas sorpresas sobre todo para aquellos que bueno tanto Santiago como Sebastián son periodistas internacionales no es mi caso entonces tengo una un vínculo mucho menos directo digamos con el mundo diplomático y y fue una sorpresa porque porque digamos la prescindencia de las pasiones locales que logra la embajada por momentos en algunos países es digna de elogio eso por una parte ¿no? digamos eso llevado por el pragmatismo evidentemente comercial que persiguen los representantes diplomáticos de Estados Unidos pero uno podría decir hasta qué punto la agenda política de los Estados Unidos no prima por encima del interés comercial y y por lo tanto gobiernos que no son muy simpáticos para Estados Unidos Lula la propia Dilma Rousseff los Kirchner tanto Néstor como después Cristina Fernández bueno ni hablar y sin embargo digamos en varios de estos países no en todos en varios de estos países logra tener una posición mucho más sensata equilibrada distante que las propias elites locales ¿no? que van y piden cosas que van y piden cosas que a la embajada la sorprenden porque la osadía es sorprendente hasta para un gobierno como el de Estados Unidos que quiere derribar a Chávez digamos básicamente o lo quiere limar y aún así la osadía de los medios venezolanos la pone la embajada diciendo hasta acá no puedo ir yo decía que leyendo el libro de Sebastián y de Martín una cosa que es muy notable que inclusive ellos también hacen un reconto histórico y te hacen una especie de mapa de medios para contextualizar los cables y uno vea como en los 60 en los 70 eran las embajadas las que promovían los golpes de Estado y ahora como explicaba recién Martín son como casi los que están frenando a los golpistas que le dicen no tranquilo muchachos sean más prolijos viste no esto no se puede hacer así seamos claros frenando hasta ahí es decir si uno a veces ve algunos textos de algunos países que son muy tensionantes para el Departamento de Estado ve exabruptos también de algunos diplomáticos que no es la norma es cierto pero hay algunos textos que uno dice bueno no son no son textos diplomáticos pero de todas maneras comparto lo que dice Santiago hay sectores opositores que van con una ferocidad que no llega a la embajada como moderada en algunos casos bueno me tengo que ir a un corte pero vamos a seguir otro bloque más yo quiero que Santiago cuente este policial cómo llega a Sanch porque además qué significa Sanch es un personaje qué sé yo para mí bastante misterioso y todo este mundo novelesco novelesco bueno nos vamos a un corte y ya volvemos no se vaya